actores productivos con la página que nos lleva hacia las innovaciones tecnológicas, hacia la mejor producción agrícola. Tenemos que hacer del agro un negocio y que nuestros agricultores, además de llevar la pesada carga, puedan obtener las mejores ganancias, seguir en el negocio. Creo que Javier Hurtado comulga conmigo en eso. Él es gerente de marketing de Yara, una legendaria empresa que fabrica fertilizantes y sin duda Javier en eso tiene que ver mucho Yara porque los fertilizantes están relacionados con sanidad de cultivo y lo que más necesitamos nosotros, productividad para bajar los costos de producción. Javier, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen como empresa actualmente? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes Juan Carlos y pues el programa Actores Productivos, gracias por invitarnos y a compartir un poco, ¿no? El tema. Bueno, Yara es una compañía centenaria, tenemos más de 116 años produciendo fertilizantes para su agricultura. Eso nos ha permitido a nosotros tener el expertise en este campo que es muy amplio, ¿sí? Para producir de manera cada vez más eficiente, ¿no? Vale la pena recalcar y mencionar que la invención de los fertilizantes salvó muchas vidas. Hay un estudio que indica que haber inventado y producido fertilizantes ha salvado más vidas que incluso las vacunas en el mundo. ¿Por qué? Porque antes cuando se producía, pues, no había producción de fertilizantes, la productividad de los cultivos era muy baja y no alcanzaba para alimentar a la población como tal. ¿Y eso qué pasó? Evolucionó con la producción de fertilizantes y lo tenemos hoy, por ejemplo, y muy bien como lo mencionaba Juan Carlos, está ligado a muchos temas, ¿no? Productividad y a qué nos lleva el tema de la productividad. Nos lleva a un tema de prosperidad para el agricultor, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando? Javier, permítame una acotación pequeña. Tú decías que ha salvado muchas vidas y acabamos de escuchar al presidente Petro de Colombia que más mata el hambre que los ancianos en Colombia de la misma violencia. Imagínate, el hambre ya mata más. Esa acotación. Bueno, respecto a eso, realmente difícil, ¿no? Difícil pensar de esa manera y decir que mata cuando hay otros medios para poder solventar. Incluso, creo yo, creo yo que en nuestros países debería haber una verdadera política agrícola que permita a los agricultores y a todo el sector productivo elevar, elevar su producción, que puedan exportar, calidad de exportación de sus productos. Yo pienso, de manera particular, y esto lo digo es, no tiene que ver con la empresa, pero de manera particular yo pienso que nuestros países, hablando Ecuador, hablando de Colombia, hablando de Perú, hablando de Bolivia, son países que tienen un potencial agrícola tremendo. Hay países que lo han logrado desarrollar más que otros. Yo pienso que hay, pero todavía hay una gran, gran oportunidad de desarrollo en nuestros países en el sector agrícola. De hecho, yo creo que nuestros países unidos deberían ser una potencia, pero una potencia mundial en producción de productos, de productos exportables, consumibles en todo el mundo, en mercados europeos, en mercados, en los mismos mercados, en el mercado estadounidense y otras latitudes más en Asia, que sí se lo está haciendo, pero pienso que hay una gran oportunidad mejor en eso. Entonces, ahí es donde entran los fertilizantes. ¿En qué en qué ayudan fertilizantes a un productor? Por ejemplo, voy a mencionar algo que lo hemos visto todos en el supermercado, en los mercados, a veces en los carreteros. No sé, ustedes cuando han viajado se han dado cuenta que a veces un agricultor saca su cosecha al carretero. De hecho, estuve leyendo en un medio este fin de semana, creo que algunos agricultores, sectores agrícolas cercanos a las ciudades se han unido y están sacando sus productos a vender a la ciudad. Entonces, cuando uno va a esos lugares, uno revisa, uno revisa esos productos, ¿verdad? Por ejemplo, uno ve un tomate. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces los tomates tienen un punto negro grande, ¿verdad? O está rajado. O una fruta, una sandía, un melón, un banano, también se lo ve a veces rajado, la cáscara, la parte exterior, ¿verdad? Entonces, normalmente eso se asocia a una deficiencia nutricional, por ejemplo, ¿no? Eso es una, en muchas de las veces eso está ligado a una eficiencia de calcio. Entonces, ahí es donde entran los fertilizantes, ¿verdad? Una aplicación adecuada en, digamos, en las cantidades adecuadas de producto nos va a ayudar a que ese cultivo no solo explote su potencial de rendimiento, sino que lo haga de una manera que sea de calidad, ¿sí? Porque es importante la calidad, no solo exterior, la calidad interior, sabor, la apariencia externa, la gente, cuando uno va a comprar, y creo que todos, cuando vamos a comprar un producto al supermercado, al mercado, o donde yo lo haga, lo primero que hago es la parte externa, yo veo, ¿no? Claro. Yo no voy a coger un fruto que esté rajado, que tenga, esté necrosado, que esté podrido, voy a tomar el que tenga la mejor apariencia. Entonces, aquí es donde entra, en donde entran todas las bondades que venían a un fertilizante. Ahí es donde yo hablé de prosperidad, por ejemplo, para el agricultor. Si soy un agricultor que saco un producto de óptima calidad, ¿verdad? Obviamente va a tener mayor acogida hacia el consumidor. Ustedes que van a hacer las compras, pues lo hacen de igual manera. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Yara trabaja en varios pilares hoy. Hablemos de un tema ambiental, tanto que se está hablando hoy del tema ambiental, pero a veces más, más, este, es lo que se dice que lo que se hace en este caso. Desde el 2004 a hoy, 2023, Yara ha reducido hasta un 50% las emisiones de gases que produce, que se hacen en la fabricación de fertilizantes. De esa época acá. Es decir, hoy estamos teniendo un producto mucho más amigable y mucho más limpio. Y ya de por sí, nuestras plantas han reducido. De ese 50%, un 30% adicional están reduciendo nuestras plantas. Entonces, nosotros estamos encaminados hacia dónde? Hacia dos puntos importantes. Lo que es la neutralidad climática, ¿sí? Que suena como una utopía a veces y se dice, ¿cómo vamos a llegar a la neutralidad climática? Bueno, nosotros como compañía estamos haciendo nuestro aporte. Y en una entrevista, en una entrevista pasada, alguien me decía que tenemos que hacer todos para, para ir encaminados y llegar a esa neutralidad climática. Bueno, cada actor, cada actor de cada, de cada, pues, eh, de cada parte agrícola, pecuaria, etcétera, tiene que hacer lo suyo, ¿no? Nosotros estamos aportando con esto, reduciendo los gases que tienen, eh, en la producción de fertilizantes como también nuestras plantas, de una manera importante. Javier, pero vamos al punto. Es decir, seamos conscientes de dos, de dos cosas. Uno, en el dos mil veintidós, el incremento o aumentan de valor las importaciones de fertilizantes químicos en América Latina y el Caribe, un ciento treinta y siete por ciento. Pero peso, ¿qué es eso? Increíble. Según estuve mirando una tesis de una chica de la Universidad Politécnica Saletiana, una tesis que dice sobre la incidencia de los fertilizantes en las empresas por este alto costo, pues, no se reflejó en las ventas, que hicieron en ese periodo, eh, entre un cinco y diez por ciento. Entonces, esto ya demuestra que los agricultores apuestan al fertilizante. Entonces, en eso, y ahora, ¿cómo está correspondiendo para que todos ganemos? Bueno, eh, bueno, hay muchos puntos ahí, mi estimado Juan Carlos, que entran aquí a jugarnos. A ver, el tema de los precios de los fertilizantes, eh, digamos, viene regulado desde sus plantas de producción. Las plantas de producción se abastecen de materias primas de distintos lugares del mundo. Dentro de eso, una de las materias primas es el gas, por ejemplo. Ya sabemos qué viene sucediendo desde el dos mil veintidós, desde los inicios del año, una guerra, eh, pues, eh, lejana de aquí, de nuestro país, pero cercana a las plantas de producción donde vienen muchos fertilizantes, muchas empresas que fabrican, afectó esta situación. Eso hizo que se eleve el precio como tal, ¿no? Eso lo hemos explicado incluso en reuniones con nuestros clientes y todo. Ahora, ese producto, ese producto como tal llega, llega a distintas partes del mundo como tal, ¿no? Aquí viene, aquí viene un detalle importante, que es cómo las personas deben hacer un uso correcto del fertilizante. ¿Qué es lo que venía pasando normalmente, este, mi estimado Juan Carlos? A ver, yo recuerdo desde hace algunos años atrás, recuerdo en una reunión que tuve que asistir a dar, hablar sobre la producción de maíz en nuestro país. Eso fue en el año dos mil cinco aproximadamente. Ya. Y me bajé una data que pude conseguir, que estaba publicada por el Ministerio de Agricultura, y decía que en ese entonces el promedio de producción en nuestro país era alrededor entre tres a cuatro toneladas, si no estoy equivocado. No, no, estás correcto. Era una cosa bajísima. Bueno, yo no tenía mucha experiencia en el entonces y armé mi presentación sobre Ecuador y cuando yo vi las presentaciones en los otros países, recuerdo que había presentaciones de México, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Perú, de países vecinos, la verdad que yo al final presenté lo mío, pero me di cuenta que nosotros estábamos, estábamos muy por debajo de esa producción. Entonces, ¿qué ha venido pasando a través del tiempo? Los agricultores, hablando, poniendo el ejemplo de maíz, han venido usando ya híbridos, pero esos híbridos, que son híbridos de alto rendimiento, que las compañías de algunas compañías de genéticas la sacan, tiene que ir acompañado, pues, de un paquete integral, ¿no? Que es un paquete fitosanitario, importantísimo, la parte fitosanitaria en el cultivo es indispensable, y la parte nutricional. Entonces, cuando yo les digo a los agricultores, digo, si ustedes están usando un híbrido de alto rendimiento y usan un paquete tecnológico, ¿verdad? Donde entran un paquete fitosanitario, tienen que darle una buena nutrición. Es como que yo me compre un vehículo, por decir, un vehículo que, pues, sea de alto desempeño en velocidad y todo, y yo le ponga la gasolina más barata, ¿verdad? Y tengo una pista ahí donde yo puedo correr. No lo voy a poner, no le voy a poner sacar el potencial, ¿verdad? Es exactamente igual. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo a través del tiempo. Entonces, Yara ha venido aportando en capacitaciones a los agricultores, incluso enseñándoles a ellos cómo llevar un análisis de los costos de producción. Muchos agricultores desconocen eso. Siembran maíz, ¿verdad? Al final, al final de la cosecha, cosechan, por decir, hoy, ocho, diez toneladas, o en quintales, hablemos, doscientos cincuenta, trescientos quintales, trescientos cincuenta quintales. Pero si ustedes van y les preguntan, ¿cuál es el costo de producción y cuál fue su utilidad? La gente no tiene, mucha gente, poca gente registra eso, perdón. Entonces, ahí es donde nosotros venimos a aportar. Para que el agricultor sepa, ok, yo invertí en mi cultivo mil setecientos dólares, mil ochocientos, lo que haya costado esa inversión, dos mil dólares, no sé. Y con el acuerdo al costo del quintal de maíz, yo coseché tantos quintales, yo vendí en tres mil quinientos mi cosecha, por poner un ejemplo, tres mil dólares, ok, me estoy ganando mil dólares, mil cien, mil doscientos por hectárea, multiplicado por el número de hectáreas, es el tiempo que yo, es perdón, es la utilidad que estoy obteniendo. Entonces, es lo que estamos enseñando a los agricultores. Y para eso, para eso viene un tema de también análisis de suelo, un tema de revisión del programa nutricional que estoy usando, y ahí es donde entramos nosotros. como yo mencioné hace un momento, entramos incluso, esto es parte de la neutralidad climática también. ¿Por qué? Porque si usamos fertilizante en exceso, ¿verdad? Si usamos fertilizante en exceso, lo que va a ocurrir es que ya nosotros, pues, vamos a tener menor utilidad y vamos a desgastar también ese suelo como tal. Así me estimó a Juan Carlos. Ya, resumiendo entonces, en este ganar-ganar, productividad, calidad de alimentos, y dejémonos de bobadas. Si no fertilizamos, estamos arriesgando. Así de sencillo. Podemos poner el mejor material, tener las mejores tierras, pero sin duda alguna fertilizante. Totalmente. El cultivo nos va a dar buenamente lo que pueda obtener ese suelo, dependiendo del suelo que tenga, y va a ser una productividad, pues, bastante baja, ¿no? Bien, Javier, entonces, ¿cuál es la propuesta hoy de Yara en ese aspecto que hemos avanzado? ¿Qué muestra la tecnología de Yara? Bueno, bueno, nosotros, básicamente, como yo mencioné, ¿no? Tenemos una ambición que es cultivando un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Esa ambición está basada en tres pilares que yo los comenté, creo que comenté dos, que la una es neutralidad climática, ¿verdad? La otra es la prosperidad del agricultor, que es importante y es en base a lo que yo he venido mencionando anteriormente, como tal, ¿no? Que es para mí, finalmente, el agricultor, yo le puedo decir, tengo el mejor producto, tenemos el mejor programa nutricional, pero si no hay una, si no viene, si no está acompañado la prosperidad de él, pues no va a funcionar como tal. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Yara? Nosotros tenemos programas, soluciones nutricionales, como tal, para todos los cultivos en el país. Tenemos, vamos con propuestas de soluciones nutricionales para banano, para maíz, para arroz, para café, para cacao, y eso es lo que venimos trabajando a través de este tiempo. Y por poner un ejemplo de innovación, nosotros recién acabamos de hacer un lanzamiento de un nuevo fertilizante, es parte de la solución nutricional para cacao, de un producto que se llama Yaramila Cacao Bio. Claro. Es un producto completo, muy completo, que ya de por sí tiene una reducción importante en la producción, en su fabricación, una reducción importante en gases, en su producción, pero aquí viene un detalle importante, es un fertilizante súper completo, y es un fertilizante que está enriquecido con ácidos únicos y fúlbicos, tiene materia orgánica en su contenido, lo cual ya es un plus adicional como tal al producto. Entonces, en eso venimos trabajando. Y las soluciones nutricionales que tenemos, que los agricultores conocen, que son nuestros productos, tenemos unos productos, por ejemplo, tenemos un producto que se llama Yaramila Rafos, que es para el inicio de los cultivos, tenemos otro que es un Yaraveramidas, que es un fertilizante, es el fertilizante nitrogenado, que por excelencia aspiracional de los agricultores, y tenemos los fertilizantes que son ricos en potasio, como Abotec y Yaramil Hidran, etcétera, ¿no? Así me estimamos Juan Carlos. Bueno, Javier, son tecnologías que van vinculadas y que mencionamos, salinización, acidificación de suelos, y atraer a ciertas plagas, en el caso del nitrógeno, que ven ese vertorio. Así es, así es. Eso hablaré. Por eso es importante, mi estimado Juan Carlos, lo que usted menciona, el agricultor debe empezar en lo posible haciendo un análisis de suelos. Él debe saber qué condiciones tiene ese suelo. Si es un suelo que tiene problemas de salinidad, es un problema, es un problema, por ejemplo, de alcalinidad, o es un suelo que tiene problemas de acidez, y en función de eso, saber cómo yo puedo tratar ese cultivo. Es como cuando usted va al médico, y usted puede ir al médico a decirle, oiga, me duele un poco la cabeza, estoy un poco mareado. El médico va a decir, bueno, yo sospecho que tal vez usted tiene el colesterol, los triglicéridos un poco altos, pero hagamos un análisis de sangre para tener la certeza del tema. Es tal cual. Y en función de eso, un médico receta. Bueno, Javier, agradeciéndote, hombre, nos conocemos desde hace mucho tiempo y vemos que la agricultura tiene que progresar y hay una oportunidad muy grande económica para el país y para la gente que vive en el agro y en el empleo y todo lo demás. ¿Te puedo hacer una propuesta? Claro que sí. Y en realidad de antepreción de lluvias, desde luego, a partir de enero del 2024, vamos a tener unas condiciones fuertes, difíciles, y en eso juegan los fertilizantes. Entonces, hay una estrategia que tú nos puedas comentar con tu gente para esa posible ocurrencia, porque ya el fenómeno del niño viene, pero no sabemos si sea claro, pero de que ocurra, ocurra, y tanto así que ya nuestros materiales híbridos de maíz, pues ya estaba preparado para esa precipitación, sobre todo en época de cosecha. ¿Puedo, como dicen, comprometerte? Incluso puede estar acompañado, incluso puede estar acompañado del gerente de agronomía también, y sí, claro que sí. Bueno, son las respuestas que tiene Yara ante esas condiciones anómalas que de seguro se nos vienen, sea ahora en el 2024 o más adelante. Y es mejor estar prevenido, así es. Más vale prevenir que lamentar. Muchas gracias, entonces. Y te mando, Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, Javier Hurtado, gerente de marketing de Ecuador, creo que no solo de Ecuador, también estás con Bolivia y Perú. Sí, con Perú y Bolivia también. Bueno, buenas noches, Javier. Una feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.